¿Qué tal? Más montaña en la volta con el regreso este jueves de Boitaúl, estación invernal que no acogía un final de etapa desde 2002. Hace 20 años, Aitor Garmendia se imponía entonces en una cronoescalada. Una cuarta etapa compartida en la Seu d'Urgel y subidas al port de Boissols y al port de la Creu de Perves antes de afrontar un puerto de 13 kilómetros con porcentaje medio al 6%. O'Connor, vencedor en la Molina, partía como líder en una etapa con cinco bajas de salida, la más importante, la de Simon Yates. Costó muchísimo que se formara escapada multitud de saltos desde salida hasta la cima de Boissols. En ese punto abrían hueco por piernas, nada de fuga consentida, Marc Soule, Bruno Armiral, Juan P. López, Jesús Herrada, Hugh Carthy, Mark Donovan y Mikel Vizcarra. Los siete no conseguían margen a G2R, el equipo de O'Connor vigilaba muy de cerca. La armonía en la escapada se rompía antes de comenzar a subir Boit Aul, se movían Donovan y Armiral, los otros cinco eran atrapados. En la primera rampa del puerto, Armiral abandonaba a Donovan solo 40 segundos sobre un pelotón donde Quintana ponía a trabajar a Arkea, en especial a Elie Sber, que incluso tenía que levantar el pie tras llevar a Rueda a O'Connor y dejar cortado al resto. Higuita respondía a ese movimiento del líder del hombre de AG2R a la par que Valverde decía adiós a cola. Cazado el líder, lo intentaba George Bennett, primer movimiento de un conjunto UAE que contaba adelante con Juan Ayuso y con Joao Almeida. El neozelandés atrapaba a Armiral mientras que Castro Viejo, intachable siempre en su trabajo, mantenía un margen de 20 segundos. Ese ataque lo abortaba Carlos Rodríguez, dando continuidad con ese movimiento a la gran labor de Castro Viejo. El grupo se rompía, soltando entre otros a Kreisvik, Chávez o Sosa. Reagrupamiento y nuevo movimiento de Ineos, turno de Carapaz, rodaban al frente a Yuso, O'Connor, Rodríguez, Quintana, Higuita o el noruego Tobias Haaland-Johannesen. Partía con fuerza el ecuatoriano, se le acababa pegando Higuita, pero vean por atrás como Joao Almeida acelera para alcanzar al dúo y una vez superados, seguir apretando dejando al frente un quinteto en el que solo le seguían Carapaz, Higuita, Quintana y un O'Connor que comenzaba a ceder. Le costaba al líder ante el empuje de un crecido Almeida en esa parte final, por lo que habría cambio al frente de la clasificación teniendo en cuenta el pequeño margen entre los primeros. Almeida ni pedía ni quería el relevo, solo le seguían Higuita y Quintana dentro del último kilómetro, los tres se iban a jugar la victoria en el regreso de Boitaúl. Quintana, muy listo, tomaba la delantera antes de la última curva, pero vean Almeida, que iba sobrado de piernas, no desistía y se volvía a situar al frente en cuanto encaraba la recta de meta. De esta forma, se imponía en un bonito final a los dos colombianos, segundo Nairo, tercero y quita. Pulse finalizaba cuarto, Johanssen dando tiempo a un grupo con Carapaz, Ayuso Rodríguez O'Hindle, lo hacía quinto. Más al fondo, Ben O'Connor llegaba a meta duodécimo a 23 segundos. Gran triunfo para Joao Almeida seleccionando en la parte final de la subida y batiendo a los dos colombianos en unos vibrantes últimos metros primera de la temporada para el portugués, que tendrán en el giro su gran objetivo de esta primera mitad de año. Resultados, Almeida, Quintana y Guita a 7 segundos Pulse, a 13, Johanssen, Ayuso, Carapaz, Hindley, Rodríguez y Martán. Emocionante se intuye la segunda mitad de volta con Nairo Quintana, nuevo líder y Joao Almeida empatados a tiempo. Cualquier bonificación podría decidir al vencedor de la carrera, Higuita es tercero, O'Connor cuarto, quinto Ayuso, sexto Pulse, séptimo Johanssen, octavo Martán, noveno Carapaz, décimo, traen todos en apenas medio minuto. En teoría, día más tranquilo este viernes en una etapa en la que velocistas y fugados pugnarán por la victoria en Villanova y la Geltrú. Una jornada de 206 kilómetros con inicio en la Pobla de Segur y la subida al Col de Comiolz en la parte inicial. No quedan muchos sprinters, pero querrán aprovechar, o al menos intentarlo, en las dos opciones que les quedan antes del domingo en Montjuic. ¡Hasta mañana!